Cada año, el 26 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Salud Ambiental. La fecha se fijó en el 2011 por la Federación Internacional de la Salud Ambiental, con la idea de comenzar a enfatizar la importancia de conmemorar un día especial para la salud ambiental. El objetivo de conmemorar este día es promover acciones vigorosas para la conservación del medio ambiente. Las efemérides ambientales contribuyen enormemente a la educación ambiental, pero sobre todo a colocar estas fechas en la agenda pública. Y le agradecemos a los medios de comunicación que retoman estas efemérides. El Día Mundial de la Salud Ambiental es dedicada desde la Organización Mundial de la Salud y llama la atención que tenemos que cuidar todos nuestros ecosistemas, porque está vinculado, el ser humano está vinculado enormemente al espacio ambiental. Al espacio ambiental. Hablemos del ambiente físico, del ambiente cultural, del ambiente de los ecosistemas. Entonces, debemos de estar muy conscientes que el tomar decisiones de inversiones públicas o privadas y no tomarlas de manera sostenible mitigando los impactos ambientales va a crear una situación grave en el ambiente y por ende nos va a afectar a nosotros. La salud ambiental es una rama de la salud pública que se centra en la relación que comparten los seres humanos en su entorno. Algunos indicadores de la salud ambiental que se pueden medir son niveles de contaminación, acceso al agua potable, diversidad en la ecología, condiciones de saneamiento, productividad agrícola. Toda actividad que nosotros los seres humanos realizamos actualmente está vinculada con impactos ambientales. Entonces, nosotros tenemos que mitigar, mitigar, buscar la forma como nuestro impacto sea menor. Desde nuestras casas con el buen manejo de los residuos sólidos, desde las comunidades regulando lo que es el sonido, lo que es el manejo de la basura, especialmente lo que es el plástico, desde la industria de la misma manera, con las buenas prácticas ambientales. Y hay actividades que de una u otra manera están haciendo poco o nada en revisar el impacto que están haciendo. Pero es bueno saber que todo lo bueno que podemos hacer con un ambiente sano va también a impactar en nuestra salud diaria. Para Noticias 12, Nora González.